¡Suscríbete al canal! Las pequeñas fibras de polipropileno que la componen no se degradan bajo condiciones ambientales. Se causa un poquito de molestia y hay mucha contaminación. Hoy evitar que el daño al medio ambiente sea menos agresivo depende de nosotros. Por eso hay un proyecto de ley que toma fuerza y que revisará la Comisión de Salud del Senado, donde se propone multas de entre 54.000 y más de un millón de pesos para quienes arrojen mascarillas o guantes quirúrgicos a la vía pública. Depende de la cantidad de veces que tú lo hagas, la multa va a ser distinta, si es reiterativo. Bueno, efectivamente existen los fiscalizadores, fiscalizadores municipales. Santa Elena con Santa Elvira y me encuentro con el mismo panorama. En este otro punto de la comuna de Santiago nos topamos con un basural en plena vereda. Los vecinos aseguran que se limpia, pero al día siguiente vuelven a acumularse desechos. No sé con quién se podría conversar para que solucionen ese tema, ya está hasta mucho tiempo. Yo sé responsable con ellas una vez que dejemos de usarlas para que no contaminan. Se estima que en Chile en promedio se usa una mascarilla desechable al día, lo que quiere decir que se consumen 15 millones cada 24 horas. Una opción para controlar sus desechos es el reciclaje. Mire lo que hace el Instituto de Investigación Aplicado de la Universidad de Concepción. El proceso considera las etapas recolección, desinfección, separación de impurezas, molienda y producción de pellet. Aquí reciclan un millón de mascarillas por mes. Con la materia prima fabrican bandejas, basureros y maceteros. Lo que quieren es expandirse a todo Chile. Eso sería útil, dicen los vecinos del Parque Los Reyes, ya cansados de la suciedad. Tenemos que cuidarlo todo. Es responsabilidad, no de la municipalidad. La gente como que ya lo ve como un basurero en el lugar público. Si bien aquí la situación que vimos respecto a las mascarillas es menos alarmante, urge que estos elementos de protección dejen de ensuciar y contaminar los espacios. El proyecto de ley podría llegar a ser una medida de control.